Hola, somos Deciré Sánchez y Ana María de Zulega de Proper Image Consulting y el día de hoy les vamos a dejar algunas recomendaciones de protocolo y vestimenta e indicaciones para el proceso de sesión de fotos. Recomendamos que utilices un vestido tipo cocktail, debajo de la rodilla, en colores sobrios que pueden ir, en escala de grises, azules y negros, de telas lisas y de preferencia manga larga o tres cuartos. Debes de acompañarnos con un blazer o saco. Otra opción es llevar un conjunto de pantalón y saco o falda y saco del mismo color y tela, combinado con una blusa lisa y de un color neutro que contraste. Los zapatos deben ser máximo para conmigo, cerrados, sin plataforma y de color entero. Pueden ser negros, azules o negro. Usa accesorios pequeños y discretos, cadenitas doradas o plateadas y aretes cortos que también podrían ser de pernas. El cabello debe de lucir ordenado, puede ser cepillado, planchado, con ondas o algún tipo de reflejido. Tu maquillaje debe ser también sobrio pero bien marcado. Utiliza una buena base, polvos, sombras en colores tierra, delinea bien tus ojos para poder enmarcar tu mirada y no olvides el rimel y un navial intermedio y el robo. Evita las telas brillosas y con mucho stretch. No debes usar estampados ni colores llamativos. Los escotes pronunciados no son adecuados para esta ocasión. Evita mini faldas o vestidos cortos. El largo ideal de estos es a la rodilla o de bajo tipo mini. No use zapatos abiertos, sandalias, plataformas o zapatos con aplicaciones. Evita los accesorios grandes o statement. Ten en cuenta que tu manicure no debe tener diseños o colores vibrantes. Es indispensable el uso de trajes en tonalidades azules o grises con tendencia oscura, el cual debe ir acompañado de una camisa blanca o celeste mandalar, combinado con una corbata de colores sólidos. Los zapatos deben de ser color negro o marrón, tipo oxfors o gros de preferencia. Recuerda que tu peinado y barba debe lucir prolija y alineada. El uso de relojes apropiado son los de correa tipo cuero y de preferencia debe ser el mismo color de la correa y zapatos. Evita los trajes brillosos o de colores vibrantes, así como también camisas con tramas estampados o colores muy llamativos. Las corbatas con diseños animados, multicolores o corbatas michi no son apropiadas para este tipo de evento. Evita las medias con diseño o en colores que contrasten de manera llamativa con el color de tu pantalón o de tu zapato. Ahora te explicaremos cómo será el proceso de la sesión de fotos. Paso 1. Luego del registro, una asistenta de maquillaje te ayudará aplicando polvos antiguos. Paso 2. Debes hacer tu cola en cualquiera de las dos estaciones designadas para las fotos sin tono. En estas estaciones se te tomarán dos fotos en distintas posturas. Revisar los ejemplos y practícalos. Paso 3. Dirígete a la zona donde están las togas para que te asignen una y te ayuden a colocarla correctamente. Paso 4. Dirígete a una de las colas de las estaciones destinadas a las fotos con toga. En esta estación te tomarán dos fotos, una con diploma y medalla y la otra solo con toga. Esperamos que te hayan servido nuestras recomendaciones. Nos vemos en la grabación. Chao. 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 Gracias.